Ya es lunes, yo soy Joni Rivas, amigos de TDMX, sean bienvenidos a Mensajes del Universo y arrancamos con lo que nos traen las cartas para ustedes. Muy bien y vamos a comenzar con mi signo de fuego favorito que son los Aries. Aries, ¿qué tiene el Universo para ti como mensaje en esta semana? Nos dice que hay una torre por ahí, algunos problemillas que se van a estar presentando a lo largo de tu semana. Sin embargo, tú tienes la energía suficiente para poder superar esos problemas. Tenemos por ahí cuestiones de dinero que van a estar un poco bloqueadas. Así que hay que cuidar bastante bien la cuestión económica. Haz lo más posible que puedas de ahorros y vas a salir adelante en esta semana. Mi querido signo de tierra, Tauro, ellos que son los más comelones del Zodíaco, vamos a ver qué tiene para ti esta semana el Universo. Y nos dice por aquí que tenemos regeneración, pero dentro de esa regeneración hay que tener muchísimo cuidado sobre lo que estamos tomando. Esa energía que estás renovando, debes de tener cuidado que sea lo más positiva posible. Vienen por ahí grandes ofertas, buena semana para hacer tratos y para firma de contratos. Así que sigue adelante. Mi signo de aire más inteligente y es que ellos son los Géminis. Géminis, ¿qué trae el Universo para ti en esta semana? Uy, por ahí muchísimo enamoramiento. Tenemos mucha inspiración, pero el miedo es el que puede jugar un papel muy importante. No dejes que el miedo tome las decisiones por ti, ya que esa relación y esas ganas que tienes de pareja es lo que te está bloqueando el camino. Así que quítate de una vez el miedo y ve por ello. Mi querido cáncer, mi querido signo de agua, el signo más intuitivo del Zodíaco. Vamos a ver qué nos trae para ti el Universo. Y es que el Universo nos dice que hay éxito. ¿Por qué? Porque tú tienes la estrella, tienes toda esa luz que brilla para que puedas continuar. La creatividad está dentro de ti. Eres un inventor natural, así que vas a conseguir todo lo que tú quieras si escuchas a tu intuición y a tu creatividad todos los días. Leo nuestro signo de fuego y es que este signo le encanta la atención. Vamos a ver qué trae el Universo para ti esta semana. Y bueno, por aquí tenemos algunas luchas, algunos pleitos. Vas a salir exitoso. ¿Por qué? Porque estos pleitos son para que tú aprendas de ellos. Todas esas palabras que vas a recibir solamente escucha, no reacciones, porque es para que aprendas. Durante esta semana también vas a tener que buscar algunas respuestas. Así que dentro de esas conversaciones busca lo que sirva para ti. Todo lo que venga es para que tú aprendas. Nuestro signo de tierra, el signo más organizado del Zodíaco. Ellos son los Virgo. Queremos ver qué tenemos esta semana. Y es que tienes una gran lectura. Tienes el arte a tu favor. Esto quiere decir que también las cuestiones de creatividad se te van a estar dando excelentes esta semana. Y de hecho, solo que te trae el éxito porque tienes por ahí una vena artística ya de familia. El mundo, el Universo. Siempre que tenemos una carta como el mundo, significa que está a nuestros pies cualquier oportunidad que nosotros deseemos. Ese balance ya viene. Lo estás consiguiendo. Así que sigue así en esta semana, Virgo. Por favor. Mi signo Libra. Nuestro aire. El que marca la tendencia. El que da la tranquilidad. No le gustan los pleitos a nuestro querido Libra. Y es que tu intuición va a estar bastante despierta a esa luna. Hay que ver más allá de lo que nuestros ojos están acostumbrados. Hay mucho brillo, pero no te dejes deslumbrar. Por ahí dicen, no todo lo que brilla es oro. Y tenemos por ahí un comienzo. Este comienzo es importante. Déjate. Déjate que el Universo venga y te abra ese camino que ya está hecho para ti, querido Libra. Mi querido signo de agua, bastante intuitivo, a veces muy brujo. Mi querido Scorpio, vamos a ver qué trae para ti el Universo en esta semana. Hay que perseverar bastante. Estás sintiendo que hay una opresión, pero de esto vas a aprender. Por ahí a lo mejor en cuestiones laborales, cuestiones de escuela, hay demasiadas cosas que están atorando tu camino. Sin embargo, esto es para un aprendizaje. Tienes un guardián. Eso quiere decir que hay luz para ti y en todo lo que tú hagas. Confía en que el Universo te va a ayudar a salir adelante. Solamente es parte del camino y ten mucha, mucha perseverancia. Nuestro signo más divertido. Ellos son Sagitario, el signo de fuego, el signo más aventurero. Vamos a ver qué dicen estas tres cartas para ti. ¿Qué dice el Universo? Ya tenemos la finalización de una etapa bastante importante. Esto te va a traer un poco de enojo. Así que la visceralidad hay que carmarla bastante. Esto porque nos dice la Sacerdota que hay que tener la cabeza fría. Tú tienes el poder, tienes la intuición. Así que no caigas en esa provocación tan grande y deja que las cosas fluyan. Lo que se tiene que ir, se tiene que ir. Capricornio, nuestro signo de tierra, es de los que mejor hace dinero. Vamos a ver qué se ve para ti en esta semana por parte del Universo. Por ahí estamos dejando de pensar las cosas con la cabeza fría, Capricornio. A veces eres muy visceral, así que hay que ponernos más fríos, poner los puntos sobre las is y saber marcar los límites. ¿Esto por qué? Porque vas hacia un camino que está bastante difícil y de mucho aprendizaje. Así que para que tengas esas herramientas, ten la cabeza fría siempre. Acuario, nuestro signo casi favorito. ¿Por qué? Porque es muy inteligente, único y diferente. Vamos a ver qué trae para ti. Y es que tú siempre traes el juego. Tú sabes muy bien cómo darle luz a las demás personas. Tus palabras sirven como mensaje para los demás. Con todo el amor que tú tienes, las cosas van a caminar bastante bien en esta semana. Y es que vas a tener mucha reflexión. A través de ti las personas van a reflejarse y tú a través de ellas. Va a ser una semana en la que vas a aprender muchísimo para tu crecimiento personal. Pisis, nuestro signo un poco más dramático, más idealista. Pero lo queremos mucho porque también es muy inteligente y es un signo de agua. Tenemos por ahí algunas cuestiones que no se están moviendo del todo rápido. Esto porque así es el camino. Tú eres el maestro y tú sabes hacia dónde llevar ese carro. Así que escucha bien a tu intuición, Pisis, como tú siempre lo haces. Y vas a llegar a ese buen camino. Un camino de oportunidades. Lo más probable es que esto sea laboral. Así que pon mucha atención porque ese carro te va llevando lentamente. Confía en el proceso, querido Pisis. Amigos, muchas gracias por mantener sus oídos abiertos a los mensajes del universo en esta semana. Yo soy Joni Rivas y aquí los esperamos todos los lunes por la TV de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que el universo siempre está para ustedes y todo lo que manifiesten se cumple. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!